Hola, ¿Qué tal amigos de Enshock? Mi nombre es Jorge Carvajal y estamos aquí en Productora sesenta y nueve y el día de hoy como pueden ver acompañado de Felipe Cruz el ¿Cómo estás mi Filip? Muy bien y George, muchas gracias. Qué bueno mi Filip, oye, con bastante información el día de hoy. Como todos los días mi George. Ah, sí, eres muy bueno. Ah, no, tú, yo no, yo nomás te hago. ¿Quién te puede ver? Yo nomás te hago segunda. Oye, mi Filip, pues cuéntanos de Rebeca de Alba, que hay un, que trae una bronca ahí, ¿No? Demandada por más de medio millón de pesos o algo así. Sí, 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 fíjate que pues Rebeca de Alba a lo largo de su trayectoria ha cuidado mucho su imagen. Todos la ubicamos como una rubia espectacular, glamurosa, fina, educada. Guapa. Y guapa. Y yo creo que ha manejado. Y muy buena conductora es Rebeca de Alba, ¿Eh? Es que eso es lo que ponen en tela de juicio. ¿Quién pone en tela de juicio? Fíjate que. Acuérdate que lo único desfiguro que hizo fue ahora que estuvo en Teliasteca. Que se dice. No, pero deja de la caída. Realmente su participación ahí que estuvo en ¿Cómo se llama? Mexicana Universal. Mexicana Universal se llama. Ay, horrible, ¿Eh? Pero pero ahí no fue el siento yo culpa de Rebeca de Alba. Fue en realidad el proyecto que era malísimo. Entonces donde la pusieran. Claro. Iba a ser malo. Sí, 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 sí. Sin embargo, fíjate que hay una persona que es Daniel Urquiza. Ah, que pone Extensions. Ah, es el extensionista más famoso de México y el mundo. Ay, bueno, el más famoso tampoco. Bueno, ese es el que más publicidad hace en revistas, acaso. Eso es lo que él comenta, ¿No? Que es el el. Así se hace llamar. Sí, el más importante de de orgullosamente mexicano dice. Pero así se hace llamar el más. Sí, claro. Ay, no, bueno, qué seguridad. Ya cuando tú tienes que decir lo que eres, siempre lo he dicho, ya estamos mal. Ya ahí, no, sí. Ya cuando tú te dices, mira, tenemos el caso de Gustavo Adolfo Infante. Cuando ya el mismo se dice, el periodista de las exclusivas, ya estamos mal. Tenemos el caso de otros que dicen, yo sí soy periodista. Ya cuando tienes que aclararlo, ya está mal. Tenemos a la de las extensiones, que soy la más famosa. O sea. Bueno, yo yo la verdad, en cuestión de trabajo, no no ubico a alguien que le haya puesto extensiones y todo, como para decirse bien, se ve mal, o si es muy bueno, o es muy bueno. No tienes que saber de eso, ni tienes que poner extensiones, ni ni tienes que ponértelas tú. O sea, te voy a poner un ejemplo. ¿Has oído hablar de Alfonso Weitzman? Sí, 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 claro. ¿Quién es Alfonso Weitzman? El maquillista de las estrellas, dice, ¿no? O el maquillista de Angélica Rivera, ¿no? De la de la de la de la ex primera dama. El puro nombre ya te dijo quién es. Sí. O a qué se dedica. Sí, 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 sí. Y así podemos salir a la calle y preguntarle a la gente. Y nunca me ha maquillado. Ya, y sí, y te haya maquillado o no te haya maquillado. Pero seas hombre, seas mujer, el puro nombre, o verlo en la pantalla, ubicas quiénes. Sí, lo ubicas ya con famosos. Aunque no sepas, se apellida raro, o se tiene un nombre raro, pero maquilla famosos. Exacto. Pero ya ubicas, no tiene que andar diciendo el maquillista más famoso. Entonces, ya, bueno, en fin. Bueno. Yo lo único que sé de él es que estuvo trabajando un tiempo en TV Azteca, creo. Ah, ya, ya, ya. Que era maquillista y aparte peinador y así. Tenía su, este, bueno, ha hecho dos que son como realities, más o menos. Ajá. Entonces, se hace cuenta que ha hecho dos temporadas de un programa que se llama Hair Empire. Y. ¿Cómo se llama? Hair Empire. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, que, eh, el imperio del pelo, del cabello, o algo así. Imperio del cabello. Ajá. ¿No? ¿O no? Sí quiere decir eso. No, es que, es que. No, sí quiere decir eso, pero digo que. Ah, no, pues es que mi inglés es más malo que quién, que el de peña, yo creo. Ay, no, bueno, ya. Y es decir. Ajá. Entonces, para la primera temporada, él contrató como conductora a, eh, la de donde dice, Adela Micha. O sea, se llama así, Hair Empire, su reality show. Ajá. Que lo, lo pasa en donde. No sé dónde lo pasa tú. Uf, ya ya desde ahí estamos. Pasa de ser en YouTube, ¿no? Pues yo supongo que sí. O, o quizás en algún canal le pagas, ¿no? Ay, no. ¿Dónde? ¿No? Bueno, pues es que dice que les paga muy bien. Bien. Entonces. Bueno. En la primera temporada contrata a Adela Micha. Y entonces dice que es súper conductora, que todo muy bien, todo funcionó perfectamente. ¿Qué hacía Adela Micha? O sea, que conducía. Como conductora, o sea. Sí, ya sé. Con las clientas, interactúas y todo el rollo. O sea, ¿de qué se trata el, 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 el reality? Pues justamente es de, 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 primero es la publicidad, obviamente, para, para, para lo que, para lo que hace este señor. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, obviamente, pues llegan las personas y, y notan los cambios, pero ella va, va, va llevando y va conduciendo todo el proceso de lo que se está, en lo que se está manejando. Como si fuera, este, cambio de, un cambio de imagen. Podría ser. No, en la televisión. Solamente que enfocado, sí, solamente que enfocado, pues al trabajo. Al cabello principalmente. Al trabajo, porque es el trabajo precisamente de lo que hace Daniel. Ok. Entonces, pasa la primera temporada y todo súper bien, ¿no? Ya no, no, no. ¿Cuánto dura cada temporada, sabes? El peor problema, no, no tengo idea. ¿Cuánto tiempo es? Entonces, para la segunda temporada, eh, pues piensa quién será, quién será, quién será, ah, no, pero Rebeca de Alba, ¿no? Es la indicada por lo glamurosa, por la buena imagen que tiene con la gente. Que Rebeca quedaba perfecta. No, sí, claro. Me gusta más que Adela, de hecho. A mí también, a mí también. Como que Adela me gusta, pero Adela como que, como para extensiones. Pero como para glamurosa, no. Para glamour y para. No, 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 en cambio Rebeca, sí, o sea, a mí me da esa idea. Adela es fashionista. Ajá. Bueno, pero es que. Pero no justo glamorosa. No, 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 es que una cosa es que te guste. Y Adela no es tan femenina, ¿no? No, y Rebeca sí. Y Rebeca sí. Sí, no, 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 Rebeca es un forrazo, ¿no? La Zacatecana. Entonces, este, contrata a, a Rebeca y firmó un contrato con ella por medio millón de pesos para conducir esta segunda temporada. ¿Les pagaba medio millón de pesos? Ajá. Sí, él dijo, ¿eh? Él dijo que, 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 que medio millón de pesos. Ay, tú, y pues, ¿dónde sacará su programa y cuánto venderá? Para, para, para el otro. Ya para pagarle a la conductora medio millón de pesos. Ay, no quieres unas, dos guapas, fashionistas, glamorosas. Y si me hacen falta extensión. Nos ponen las extensions. Que veamos. Y ahí somos tres, la mani ya la veo de extensions. Ah, bueno, la mani sí le queda, fíjate, ya ves que. Ay, a mí también, ¿por qué no? Bueno, tú sí, pero la mani ya. Y a ti también engorda, pero te queda. No, no, pues, no, no, yo no me veo. ¿Cómo te verás con extensiones? Ay, déjame, déjame, déjame. No, yo ya sé como quién, pero no, gracias. Ay, como vio la adorante. Espera, bueno, pues, tal de que ya la, la contrata, firma el contrato. Se hay la. No, porque ella es rubia. Puede ser morena. Y entonces, este, ya, firma el contrato, cállate, ya, firma el contrato. Y entonces, eh, pasa en un, un, un pedacito de un video donde dice. Pero además, dice, este, con todo el glamor que tiene y demás, está pidiendo más dinero. Porque ella habla, Rebeca habla con su, con su manager. Y le dice, pues, a ver si te suelta más dinerito, ¿no? Pero eso es lógico, ¿no? O sea, está ahí. ¿Pero quién se lo dijo? O sea, Rebeca. Rebeca a la mana. ¿Y cómo tienen esa imagen o cómo? Ah, porque para esto, este señor dice que él tiene, en donde se hace el programa, tiene micrófonos por todos lados. Entonces, se entera de todo lo que sucede. O sea, es la casa de Big Brother. Podría decirse. Entonces. ¿Y lo saben los que llegan ahí? Pues ahora ya lo saben. No, digo, pero, pero, por ejemplo, Rebeca lo sabía. En ese momento yo no sé. Seguramente no, por eso. Te los tienes que avisar. Por eso es que, eh, tiene, tiene esas grabaciones, ¿no? Entonces, Rebeca le dice, hay, hay que ver si nos suelta más dinerito. Y ahí el otro, pues, pone el grito en el cielo. Yo creo, yo, yo sí lo entiendo, porque, pues, obviamente, si tú vas a hacer un trabajo, pues, siempre vas a buscar el beneficio económico. Nadie trabajará gratis. Entonces, pues. Bueno, es que aquí también hay que ver. Porque una cosa es, ¿por qué quería más dinerito? O sea. Claro. Que, 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 a lo mejor le pidieron que hiciera algo extra. Sí, sí, sí. O algunas cosas más que no estaban contempladas. Sí, pero solamente, pero solamente pasan ese pedacito del, de, de la conversación. O sea, si tú ya vas firmado, de que vas a conducir, este, van a ser tantos capítulos, va a ser así, 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 ya, todo bien estructurado, y ya firmaste por 500 mil, ya, o sea, no hay más. Está ahí, está ahí, sí. Y ahí ya debe haber una cláusula. En caso de que se extienda, o que se agreguen horas, o que se agreguen X cosas, se, 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 se volverá a, a negociar el dinero. Sí, claro. Pero si, si dices que Rebeca dijo, pues, por algo lo dijo, ¿no? Pues sí, claro. No creo que, que nada más porque se le ocurrió ahí. Y a partir de aquí empieza a criticarla de, del comportamiento que ella tiene, ¿no? Pasan entrevistas con gente del staff, en donde dice que las trató de miserables, en donde las ninguneaba a las chavas del staff, en donde las hizo trabajar de más. ¿Y eso sí lo pasaron? Sí, 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 sí. Sí hay una, una conversación en donde Rebeca dice, ay, estas pobres, este, están ahí, estas pobres miserables, o algo así, pero yo no sé, porque habría que ver la conversación previa. O sea, si tú saques solamente el pedacito, habría que ver en qué contexto agresivo. Sí, suena como, como que pesada, ¿no? Sí, claro. Pero, pero habría que ver el contexto, ¿no? Y, 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 y yo no conozco a, a Rebeca de Alba, pero no me da la imagen como para que pueda ser, bueno, pide una pluma y dice la, 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 la chava del staff, es que nosotros le prestamos una pluma que tenía un muñequito, de esos que luego dan como de recuerdos, ¿no? Y, y que no la quiso, que porque ella quería una pluma normal, y entonces a partir de aquí se desencadenan una serie como de eventos en donde ella, pues, se pone en un plan insoportable, y llega el momento en el que hace la grabación del, del, del primer programa, y entonces Rebeca decía, her, umpire. Y entonces, eh, Daniel le decía, no, es, umpire. No, y volvía, no, toma dos, toma dos. Y otra vez. Pero Rebeca fue, este, habla muy bien el inglés. Es, es que eso es lo extraño, porque, por ejemplo, digo, todos sabemos que el umpire, pues, es un árbitro de, 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 de béisbol, y que eso hay cuatro en, en, en el campo de juego. Sí, pero no, que no creo, yo, yo no creo que Rebeca haya dicho umpire, así como tal. Pues así está en la grabación, fíjate. Así está en la grabación. Pero, pero, es que, mira, en el inglés, también hay, seamos claros, en el inglés, hay palabras que, que incluso parecen la misma, por ejemplo, living, eh, y living, ¿no? O sea, son, son, suenan casi igualitas. Ahora tú la maestra canuta. Sí, la maestra, no, pero, pero, pero digo, si oyes a un gringo, o a una, alguna persona que habla el inglés perfecto, tú les escuchas, nada más hacen un pequeño, eh, acento extraño. Y ya es diferente. Y ya, ya es otra palabra, ¿no? Sí. Entonces, eh, te digo, si, si Rebeca sabía qué, qué significa esa palabra, o sea, ok, ¿qué palabra es en inglés? Pues te apuesto que la decía perfecto, nada más dándole el acento que lleva esa palabra. Sí, pues. Que a lo mejor el otro, pues, va a haber dicho, no, así no es, y en mi pueblo se dice umpire. Pues puede ser, puede ser por ahí, y entonces, pues ya le empieza a criticar, pero más allá de una crítica, ya es un insulto, ya es un insulto, ¿no? Algo así, ¿no? Pues puede ser. Sí, se halla o no. Pues es que sí, se halla. A ver, yo y Rebeca de Alba, a ver. Hair empire. No se veía un poco más marcado. Hair empire. Así, más o menos. Hair empire. Así, más o menos. Ay, pues ya está, se lo dejo que suena más bonito que decir hair empire. Bueno, pues resulta que la grabación tenía que acabar a las ocho de la noche. Eran las cinco de la mañana y apenas estaban terminando. Entonces, este señor sale muy molesto. Pero Rebeca estaba enojada por estar grabando de madrugada. No, el que estaba enojado era Daniel. Uta. Ajá, porque pues ya se había excedido en tiempo. Bueno, pues a partir de ahí ya vienen como las palabras altisonantes, ya vienen los insultos, renaca de Alba, bla, 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 ¿no? Y entonces, pues le dice. ¿Así dice de Rebeca? Sí, renaca. Él y todo el staff, ¿o qué? Pues sí, sí, hay una vieja que, bueno, perdón, hay una. No, es que, es que, es que, fíjense nada más, y esto fue improvisado, salió solo. Ahí está el rollo. Ahí te puedes dar cuenta quién está mal. Te puedes dar cuenta el tipo de persona que es conflictiva. ¿A qué voy? Tú me estás hablando de Rebeca y sí me estás diciendo, no, y en algún momento igual hice vio ofensiva, pero puede ser en otro contexto, ok. Pero ahorita me dices, hay una vieja que, ¿por qué me estás diciendo esa palabra vieja? Mira, es. ¿Por qué? Porque a ti te, te, te provocó, te transmitió cosas negativas, ¿sabes? Es que hace cuenta que la entrevistan y dice, yo si la vuelvo a ver, sí le parto a su madre. Así lo dijo. Vean ustedes, bueno, yo no he visto eso, yo nomás estoy diciendo lo que está diciendo, sobre lo que está hablando Filipe. Es, es que, no, 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 vuelvo a lo mismo, hay niveles. Para empezar, Rebeca de Alba, yo que me acuerde de los grandes pleitos que hubo supuestamente, pero que de los que nunca ni siquiera habló, fue de, de, de las diferencias con César Cos, cuando conducían los dos juntos. Yo no dudo que tenga sus días, yo no dudo que sea pesada, yo no, porque finalmente en la pantalla puede ser de una forma y atrás de otra, pero creo que a ti programa de televisión, reality show o conductor o productor o dueño del canal, lo que sea, no te corresponde si estás contratando a un personaje como Rebeca de Alba, atacarla de esa manera. No, es que ya, o sea, sí, sí realmente ya pasa de ser una molestia por incumplimiento. Ahora, si hubo un incumplimiento de contrato, pues ahí están las autoridades, ¿no? No, y si quieres sacarlo públicamente así lo sacas, pero tratándola como, como es como señora, tratándola como profesional y decir, no nos gustó esta parte, esto que pasó así, así, asado, y pasas tanto lo que le dijeron unos como lo que respondió ella, para que nosotros veamos a quién le podemos dar la razón, porque si nada más ponen lo que, lo que decía, o lo que contestaba Rebeca, está canijo. Hay una parte, mi George, donde, perdón, hay una parte donde esta chica que, que, que dice que le va a romper su madre, si se la encuentra en la calle, dice, yo nada más me quedé callada y no le contesté nada porque es una señora ya de la tercera edad. Ya quisiera, y no la conozco, no sé, no sé quién sea, pero, pero no creo que esté mejor que Rebeca de Alba. O sea, ya quisiéramos tres mil, vernos a la edad que tiene Rebeca de Alba, que además no es una señora de la tercera edad, tendrá cincuenta y cinco años, yo creo, y se ve espectacular la señora, además, y además hay, hay que respetarla porque es una profesional de la conducción, nos guste o no nos guste. Pues sí, dice Daniel, respecto a eso dice Daniel, yo no entiendo cómo condujo un programa matutino por años, si, si no sabe conducir. Ahora él le va a venir a enseñar a conducir. Y, y lo que nosotros vimos a cuadro durante muchos años, pues era. El único que se dio cuenta que no sabe conducir es él, porque todos los demás nos dimos cuenta que Rebeca sabe conducir y que además es, este, es muy carismática y, y, y además llena la pantalla ella solita, ¿no? Pues sí, y ahora dice Daniel que él es un sobreviviente del cáncer, cosa que pues es, es aplaudible en cualquier persona, en cualquier ser humano, sin embargo dice, no me imagino que una, que una mujer como Rebeca o Renaca, como le dice, este, tenga una fundación de ayuda para personas con cáncer, entonces está pidiendo una revisión de lo que se hace en la fundación de Rebeca para apoyo a los niños con cáncer, porque incluso dice él que le comentaron a ella que si no le gustaba el trabajo de, de, de las extensiones que se le iban a colocar, que podía regresar el cabello, ¿no? Y entonces ella dijo que sí, que sí lo iba a regresar, pero que nunca regresó, o sea, que en realidad ya nunca, ya nunca volvió, entonces dice, no me quiero imaginar que este tipo de personas se tengan una fundación y bla, 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 entonces ya pones en duda otro tipo de cuestiones más allá de lo que a ti te compete. Porque además que tiene que ver lo de la fundación y que tiene que ver todo lo demás con el problema que tuvieron entre ellos. Es lo mismo, la gente conflictiva, o sea, luego, luego embarra más cosas. Preocúpate por defender lo tuyo. Y él está en su derecho de defenderlo. Sí, desde luego. Si cree que ella no le cumplió, está en su derecho de defenderlo y de reclamarlo, pero con hechos reales y sin llegar a esto. Porque esto que están haciendo ya es ofensa y ya son amenazas públicas. Es una agresión. Decir que donde me la encuentre me la voy a madrear, o sea. Sí, dice, yo si me la encuentro, dame la mano. Ya, ya eso, ya eso son amenazas que no vienen al caso y ahí se ve la clase. Y yo creo que si vemos imágenes de Rebeca portándose ya incluso grosera, pues también tiene que ver con cómo la trataron a ella. Porque todo lo hemos hecho. Podemos llegar muy amables, muy lindos, no sé qué. Y te contestan mal y empiezas a contestar igual. O empiezas a hacer fregaderas también para molestar al otro, ¿no? Eso lo hemos hecho todos. Mire, a mí me pasó ahora que hicimos un viaje en el aeropuerto. Normalmente cuando tú llegas al aeropuerto, llegas con tu maleta, te llaman al mostrador, pasas, y lo primero que yo he hecho durante toda mi vida, paso y subo mi maleta a la báscula. Y ya entrego mis papeles porque tienen que checar el peso y todo de la maleta. Bueno, así pasé en Interjet, paso, subo mi maleta y justo la estoy dejando cuando oigo un grito que dicen, ah, pues esto llego yo, ¿no? Muy amable. Buenos días, buenos días. Ah, ya, voy con y oigo un grito. Primero va la señorita. Y yo no sabía de qué me hablaban, ¿no? Y entonces me quedé cargando la maleta que estaba bien pesada y volteó y me dice, primero va la señorita, ella llegó primero, que no sé qué. Entonces ya me hice para atrás, pero yo no sabía. Yo pensé que sin querer me le había metido a la o alguna persona que iba delante de mí y que no me había yo dado cuenta. Es lo primero que pensé. Que a veces pasa, ¿no? ¿Y qué pasa en ese caso? Tú te regresas y te vuelves a formar y ya. No resulta que tenían una sola báscula para atender dos, 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 dos mostradores. Entonces, la señorita de al lado, que yo qué hijos voy a saber lo que pasa al lado, le dijo que pusiera su, su, su maleta al mismo tiempo que llego yo. Entonces, la muchacha iba a poner su maleta y llegué yo primero. Entonces, bueno, ya finalmente le dije a la señorita, bueno, pongas tú a su maleta. Pero me dio tanto coraje que volteé y le dije a la señorita, le dije, ¿sabes qué? Nada más te voy a pedir un favor. Que a mí no me grites. Que cuando me tengas que decir algo me lo digas de buena manera. Es todo. Yo no le grité. Le dije, pues, fue lo que sentí. Y me podías decir lo mismo sonriendo. ¿Qué diferencia hay de que te griten? Primero va la señorita a que te dijeran, señor, perdón, primero va a subir su maleta a la señorita, ahorita lo subiste, por favor, es que solamente tenemos una báscula. ¿Qué diferencia hay tan grande? En tan pocas palabras, ¿se dan cuenta? Claro. Y a partir de ahí sí tuvimos diferencia y tan tan diferencia hubo que no recibió a Philip con su credencial y nos mandó a dar un vuelto. No, no, no. Bueno, nos hizo la vida imposible para poder documentar. Esto pasó y es real. Ahora, imagínate en el caso Rebeca de Alba, en el caso Unreality, en el caso 500 mil pesos, pero no es la manera de reclamar o de poner en evidencia a alguien, creo yo. Lo que sucede es que cuando tú presentas una queja de esta forma, entonces lo primero que se te viene a la mente, pobre Rebeca, ¿cómo se fue a meter ahí? ¿No? En cambio, si lo si lo hubieran, igual, o sea, a lo mejor el reclamo hubiera sido el mismo, pero de otra manera, pues dices, oye, si este señor se comportó tan caballeroso, tan buena onda, qué mala onda de Rebeca que que le hizo todas estas fregaderas. Exacto. Pero ya no sucede. Manejas la situación diferente, hay que ser inteligente, porque si él hubiera contado la historia tal y cómo fue, y si no ofenderla, simplemente presentando evidencias, como dices, hubiera quedado muy mal para dar a Rebeca. Sí. En este caso dices, pobre Rebeca, que le regrese su dinero, se lo tiene que regresar y que nunca más se vuelva a trepar esos pelos en esa ahí, porque hasta de piojos le van a salir, ¿no? Pero bueno, en fin, pues ya nos vamos. Así estuvo mi George, pues qué lamentable. Y sí, a mí no me dejaron pasar, porque llevaba mi credencial de elector vencido, pero este, ya no, ya habíamos viajado antes, con esa misma credencial, y todavía le mostré mi papelito del INE, que ya estaba en renovación mi credencial y no me dejó. Nos hacen que fuéramos al Ministerio Público. Ya que te asaltaran. Una copia, una copia, 60 pesos mexicanos, tres dólares, ¿no? Más o menos. Una copia, una copia simple. Fotostática. Ya de regreso, en el aeropuerto, cuando regresamos, pasé con la credencial sin problema alguno. O sea, fue más bien onda de la señorita esta, ¿no? Sí, podría llevarla contra lo que te digo, pero ay, bueno, vieja mendiga. Pero bueno, ya nos vamos. A la señorita. Ay, yo no mandamos un beso. Ya nos vamos, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Y esto fue. Gracias, Roque. En shock. Bye, 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 bye. Y también gracias a la productora, que nunca la saludamos. Ay, amiga, vaya, la productora. Mira, las pelas del Roque. Del Roque, mira, siempre quiere salir y despedirse, ¿eh? Adiós, adiós. Ay, cómo está mi muñeco precioso. Y también saludos a don Alejandro, que también nunca nos saludamos. Ay, ya, Fili. Y saludos. Ay, ya, Fili.